Hola bebé que tal, me siento bien contigo en este lugar Me encanta como se desenvuelve, muy rica y bien sensual Ella me enciende, su mirada se pierde, se absorbe y se disuelve Mami solamente quitame el dolor, mi poder perdido Me encanta cuando pierdes el temor, te deslizas por el piso y pierdes el control Mami solamente quitame el dolor, mi poder perdido Me encanta cuando pierdes el temor, te deslizas por el piso y pierdes el control Mami solamente quitame el dolor, mi poder perdido Me encanta cuando pierdes el temor, te deslizas por el piso y pierdes el control Mami solamente quitame el dolor, mi poder perdido Me encanta cuando pierdes el temor, te deslizas por el piso y pierdes el control Estaco el tiburón en lo profundo, nada, sé que tú eres una soldada Ando con la troya, tú con la manada, dejanos donde yo quería y entre la pareja y después En persona de asalto a mi una granada, intentado Atácame por el totado, la jefa Yo soy un simple empleado, tu amor es un buen house en el condado No quedamos tres días encerrados Me acerco, la invité a una copa Le dijo que me quiere y me besó la boca Luego dijo no, con los ojos se toca En poco tiempo voy a quitarte la ropa Necesito tu ayuda Mami solamente quitame el dolor Y poder perdido Me encanta cuando pierdes el temor Te deslizas por el piso y pierdes el control Mami solamente quitame el dolor Y poder perdido Me encanta cuando pierdes el temor Te deslizas por el piso y pierdes el control Baby imagínate Estamos en un penthouse En el área de Miami Tú luciendo El vequidor más espectacular que tienes W. Yandel W. Yandel Víctor Nassi Nesti Variosos Imparable La revolución Mami solamente quitame el dolor Mami solamente quitame el dolor Gracias.